Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online No lo digo por nadie en especial eh, tranquilo Cuidado que va papá Madre mía estamos entrando por el culo de tu Hermano, si le hemos palma a todos Ah, amigo, amigo, los extraterrestres nos dieron Eh, eh, el capitán está aquí, capitán ¿Sabe usted lo que yo quiero? La tarjeta de hormiguero, efectivamente, vaya si gusta la mierda A ver, eh, cuidado que bajo yo, más rápido que vosotros Cuidado, cuidado, nada brother, te has equivocado, era por aquí No tienen ni idea, no tienen ni idea, va a ser por aquí Me da la sensación eh, y no he jugado a la carrera Nada, no va a ser por aquí, tengo la suerte de un vagabundo Que pero, no, no, por aquí no eh chicos Nada, yo sabía que por aquí no iba a ser Oh si Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Que, que casualidad nos hemos encontrado las caras Nada, es que había un ascensor, yo he cogido el ascensor y digo Estos tíos, ¿dónde van? ¿Te imaginas que es verdad que había un ascensor? Todo pagando por las escaleras y yo por el ascensor, ¿sabes? El fucking amo del barrio, papi A ver, a mí me da la sensación que estamos girando al mismo sitio No sé, o yo soy muy tonto o no sé Nada, nada chicos, hay que buscarlo, hay que buscarlo Es por aquí, por aquí Por aquí, es por aquí, es por aquí Cuidado, me llega papi Papi chulo Papi, papi, tú te quieres pa' mí, pa' mí Se pone en primera cabeza a Sergi Va a intentar così y adelantarle con sus piernas de flamenco Cuidado, cuidado chicos, es una carrera de... Ah, por cierto, no lo he dicho, es una carrera de correr y correr y correr Aquí vamos a ejercitar un poco lo que tendría que ser el dedo gordo Luego, normal que digas, si es que no me va... Se me ha visto un huevo, tío Se me ha visto los testículos cuando he saltado Sí, sí, ponte casco que yo creo que te va a amortiguar la caída, eh Sí A esta distancia yo creo que el casco es muy necesario Más necesario que la mochila del cole que llevas, seguramente Por lo que estás diciendo, que es un parkour Ah, ahí va, ese, ese también se lo ha visto, pero vamos Ese llevaba los calzoncillos de mi abuelo, tú Esos de talla, talla grande que parecen pantalones Se llevaba esos Ay, cómo está la gente aquí, eh Pero tú quién eres, Ale La próxima vez me vuelves a mirar la cara, tonto Eres el mejor, tío Eres el mejor, yo lo que soy es un... Ay, yo soy una rata de tres patas, loco Me duele el dedo Me duele el dedito Y llevo tres minutos de carrerita Hola, buenas tardes, capitán ¿Sabe usted lo que quiero? Que me toque la notería, joder No, 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 no lo hagas Tío, he pensado con meterme prisa, hermano ¿Por qué me metes prisa, loco? Mira, te hace un derrape Otra vez hemos muerto hacer los cojones, madre mía Es que cada vez que salto los tengo más gordos Yo creo que es de la gravedad ya Hermano, de la gravedad Yo creo que se me hace pagar, loco Ahora, en serio, chicos Es una carrera bastante larga, como veis Porque estoy viendo el final de la meta Y está en la montaña Si ya solo recorriéndome el mapa Creo que voy a tardar media hora Recorriéndome el mapa De aquí hasta allí, por abajo Tardo media hora Ahora ya, si me pones un parkour Yo creo que ya son Pues una hora aproximadamente Media más Es gracioso este creador, eh La verdad es que es más gracioso De lo que yo pensaba Me voy a tener que partirle una pierna, eh, chicos Yo de verdad que le quiero mucho a Rasta Pero bueno, cuando te toca Toca que parta una pierna Pues toca, tío Este tío es muy tonto Pero mira, soy tonto Pero me lo he pasado, máquina Pues nada, seguimos Madre mía, de verdad Voy a inventar Os lo prometo Que voy a buscar la forma De hacer Que esto vaya solo, tío Que pulsa la X solo, hermano Va, anda Más rápido, eh Tanta prisa antes, tanta prisa Y ahora No tienes prisa Me has tirado Me has tirado ¿Sabes lo que es eso? Es un pecado lo que acabas de reír Mira, y encima te caes Es que eres muy parguera, tío Esto se hace así, mira ¿Lo viste? Hazlo tú también ahora Hazlo, me voy a tirarse Ay, que me ha seguido Grande el pana Se nota que es suscriptor Es bastante ¿Habéis visto cómo empieza a correr? Parece que iba por él, eh A tirarlo En verdad lo iba a tirar No os voy a mentir Lo iba a reventar Que no es lo mismo Hermano Me lo he pasado a la primera Para enseñarle cómo es Y ahora no sé Ni pasármelo yo Va, por favor Madre mía Este no sabe ni ir Por el principio Este sí que lo tiene claro Este lo tiene más claro Que... Ahí va Ha caído, eh Chicos Ha caído Ha caído Pero vamos ¿Qué lo he visto? ¿Qué pareció? Una caca de pájaro Lo he visto He hecho Mira pedazo de pi... Sigamos con la carrera Chicos Que se ve bastante divertida Más divertida que... Comer pizza hoy Uy, tío ¿Qué hora es? Madre mía Acabo de merendar Y tengo hambre Chicos Adiós Cucu ¿Os ha hecho gracia? Sí, ¿no? Ninguna, ¿no? Pues a ver si os hace más esto Madre mía, ¿dónde voy? Eh, espérate No era esa la gracia Ese es el problema Aquí es un poquito de cuadrado El cuadrado, ¿veis? No suena tanto como la X Porque es que la X La tengo que tener rota ya La tengo más rota que yo que sé He adelantado una posición Vaya Normal que le haya adelantado Si se ha salido uno Pero ¿cómo es tan tonto? La verdad, chicos Yo no puedo con esta vida, eh Se ha salido el hombre Que llevamos delante El capitán de los migueros Se ha salido A ver, a ver Filomeno Que tienes un guisante En la cabeza, hermano Tienes un maldito guisante En la cabeza Partido por la mitad La otra mitad No sé quién la llevará ¿Te imaginas? Ahora ha llegado el sujeto delante Y lleva el mismo casco que yo Y resulta que se hace Realidad Hay un guisante ¿Cómo? ¿Cómo? Que la planta carnívora esta Me puede comer Mirad, chicos Ha vuelto nuestro padre A hacer pastelitos De coca Pastelitos de coca De los ricos De los que nos hace falta Perdón, perdón ¡Pum! Era broma, chicos Yo quiero Yo quiero ser buena persona ¡Loco! Pero, bueno Cuarta posición Me gusta A ver si esto está tirado, hermano Como tasca Madre, madre ¿Qué malo que eres? El que llevo detrás mía Es más malo Que pegarle un palo A ver, ¿quién es? Álvaro Ponjon Ya decía yo Eh, me gusta tu nombre Álvaro, tío Voy a llamar a mi hijo A mi hijo Parece que tiene el nombre Pájaro A mi hijo Álvaro John Álvaro John De nombre Álvaro John Apellido ya Pues el mío Y el de la chica O el de la chica y el mío Eso creo que es indiferente Pero bueno Eh, la cuestión que Para que luego yo le diga Al pollón ¿Dónde estás? Y el niño Eh, papá Y yo Álvaro, aquí estás ¿Cómo ha ido hoy, chico? ¿Te imaginas? Padre totalmente dispuesto a dar Dispuesto a dar Lo suyo por su hijo, eh Para que le digan Álvaro Ponjon Qué buen padre que sería Pero claro No lo voy a hacer de momento Así que, gracias Pues nada, chale Sigamos con la carrera Que se ve más divertida Que tener un hijo Con 21 años Bueno, 20 Voy a hacer 21 Entro poco Pero con 21 años Se ve más divertido, eh ¿A que sí? Pues eso Hay muchos gastos ahora mismo Coche nuevo Gastos Modificaciones Gasolina Y... ¿A dónde vas? Ahí va Se la ha visto la chorra No la habéis visto Pero madre mía Normal que no la hayáis visto Pero si es que estaba en vuestra cara Estaba tocando ya el suelo Había una señora que pasaba Con un coche Con un semáforo Y le ha caído De repente Un... Una piedra gigante Y ha dicho ¡WALA! La nave de Star Wars Seguiría que era una espada De Star Wars Normal Si es para menos ¡Vamos allá! ¡Ojo! Con esto me paso yo Todo el parkour ahora mismo A verás tú Voy a adelantar primero, eh Acordaros La verdad no Me gusta la emoción Pero tanto Como para emocionarme De esas formas Creo que no ¡Woo! Vaya mierda de santo Creo que no muero, eh ¿Habéis visto? No muero Porque no he abierto El paracaídas Ahora sí Y no lo voy a abrir, eh Yo vivo Vivo Al límite, hermano Bueno A lo mejor Si que lo tenía que haber abierto, eh ¿No? Yo creo que sí Lo que pasa es que ya es tarde Para pensarlo Mira este, mira este Va a flipar Va a flipar Le voy a cagar en la cabeza Le voy a cagar en la... En la... Le voy a cagar en la cabeza ¡Bien! Ha flipado Ha dicho Una gaviota Era yo, hermano Era papi Yo creo que llego Yo creo que llego Como se nota que hice la mili, eh De verdad Este tío cada día me sorprende más Eh Pues es más distancia Lo que tardas abajo del mapa Que aquí, en verdad, eh ¿Cómo? ¿Que me tengo que meter dentro de un ano? ¿No? No entiendo Ahí va Por primera vez Hola, estoy en otro mundo Nada, chicos De fuera de coñas Voy tercero Voy tercero ¡Ojo! Que haya que dar primero 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 creo que va Sergi Creo que va Sergi No estoy seguro De lo que estoy diciendo Pero creo que sí Sí, efectivamente Va primero Delante de mí Me refería Vale Nada, pero esos dos Van a terminar enseguida la carrera Cuidado Porque lo he hecho ya mal Eh Vamos a ver ¿Tú eres tonto? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido A un nuevo vídeo Adiós Estas carreras Me gustan jugarlas De vez en cuando Porque ejercitas El dedo gordo Aunque yo lo ejercito Yendo a trabajar Pero bueno ¡A fregar! Me ha dicho Suscriptor ¿Qué va detrás? Por favor A fregar un poco Los lloros Tuyos Venga, cracks Nos vemos Ah, ya sé dónde Ha caído el suscriptor Ya sé dónde ha caído El pobre Ha caído aquí, chicos En los molinos Y sabéis quién va a caer También, ¿no? Yo Esto ya no me está gustando Esto ya me está pareciendo Esto ya me está pareciendo No, no he pasado Ya me estoy cagando encima Creo que lo he hecho Más difícil De lo que era Fuera coñas, ¿eh? Joder Este cómo va Cuidado, cuidado Ay, 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 ay Cómo se pone de nerviosito, ¿eh? Cómo se pone de nerviosito Que parece un Audi R8 Yo salto por si acaso Aunque no lo hiciera falta Yo lo he saltado Ay, qué rica que está el agua, chicos ¿En invierno? No, en... ¿Es en invierno? Sí Hermano ¿Cómo de vaso esta mierda, tío? Hermano Ah Claro, claro ¿Cuántos son? Tres, cuatro y seis La verdad es que me ha entrado una risa Que ahora mismo cogía el creador Y la cabeza se la rapaba por la mitad Pero no pasa nada No pasa nada, chicos Porque Ojo Al final de la carrera Que estoy viendo al segundo Reaparecer Y no lo veo terminar, ¿eh? Cuidado Que tú ya no estás a mi lado Pero no pasa nada Mejor solo Que acompañado Madre mía Que ha rimado Y todo, hermano Usted sabe Que es mi abogado El que me ayuda A estar No, no rima Me lo pienso Para otro vídeo, ¿vale? Que sí Podría decirle Que tengo aquí colgado Pero es que Ese es muy viejo, hermano Eso, eso Que tontería, ¿eh? Yo ya lo tengo tan colgado Que no hace falta decir abogado ¡Ojo! Final de la carrera Vamos allá Un poquito de parkour extremo Pero esto me lo paso yo Con el huevo ¿Por qué Sergi No termina la carrera? Estoy preocupado, ¿eh? Ahí, que seguramente Me está esperando, ¿no? Porque es muy buena persona Y no va a haber nada Difícil ahí delante Gracias, Sergi Gracias, de verdad Yo diciendo Que buena persona ¿Qué tal? Y de repente el tío Cruza la meta Este sí que tiene los huevos Como una avestruz, ¿eh? Madre mía Nada, chicos Este ya no juega más conmigo Me ha caído mal En fin Vale, vale Vale, vale, vale Chicos Por aquí Sergi ¿Dónde estás? ¿Cómo se ha cruzado la meta? Pues me cago en tu cabeza Ya estáis viendo lo que me está costando a mí pasarme esto ¿Qué habrá hecho él? Para tardar tanto No lo entiendo, chicos No lo entiendo, la verdad Yo no entender a este chico Pues nada Ya sabéis Tenéis mi Twitter Mi Instagram y mi crew En la descripción También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo Vídeo Un saludo a todos Y Ya no me quedo en fuerza Adiós